Aunque después de las fiestas decembrinas, el 10 de mayo es la festividad con mayor auge, el Día del Padre incrementa su popularidad cada año, pues las nuevas generaciones invierten cada vez más en festejar a sus papás, contrario a épocas anteriores donde la fecha pasaba casi inadvertida para muchos. Comerciantes de Ciudad Valles, dedicados a diferentes segmentos de productos y servicios, tuvieron en el marco del festejo del Día del Padre de pasado domingo un incremento de sus ventas, sobre todo en los días previos en que recibieron reservaciones y pedidos anticipados de productos, donde los más populares fueron desayunos, sorpresas, ropa y artículos con serigrafía personalizada, pasteles y accesorios como gorras, cinturones y cartelas. Joel Altameriano Sánchez, dueño de un negocio local de ropa y regalos, comentó que este año el Día del Padre fue más significativo para los comerciantes, incluso por encima del Día de las Madres, ya que el 10 de mayo la gente no salía de sus hogares y la mayoría de negocios estaba cerrado, por lo que algunos ni siquiera tuvieron ventas, pero la celebración de los papás registró más ventas e incluso que en otros años. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Jessica Yáñez, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!